hola mis estrellas bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy vamos a ver un haul chollazos de primar mi nombre es estrella martín si te interesa el contenido de este canal nos vemos en el vídeo bueno mirad son poquitas cosas las que he comprado pero como se dice aquí en málaga voy a hacer ya la gracia completa de cuando compré mis cojines que lo habéis visto si no lo habéis visto pues ir corriendo a verlo de cuando cambié los cojines tres de los cojines aquí del salón y dejé los veis claritos que tengo de hace tiempo bueno pues me he llegado a primar como siempre a descambiar una prenda que no me estaba bien el vestido de lunarito es tan bonito que no me quedaba guay y como no pues ir a descambiar y me traído cinco cosas suele pasar es así pero es que he encontrado unos chollos que vais a flipar mirad los cojines bueno es que lo más chulo lo que deja para último como siempre para que os quede ya del vídeo entero oye no sabéis que si veis el vídeo entero a mí me pagan una cosa diferente que si lo veis solamente medio si no queréis mentero dejarlo ahí corre dejar el río corre déjalo ahí quieto que se termine el vídeo es que claro esas cosas no tenéis que vosotros porque sabes la presa así como salen varios anuncios pues depende de la persona cuánto tiempo vea el vídeo se nos paga una cosa u otra y yo necesito cash para poder seguir con el canal así que ya que ganó de poco esto tiene que ir cada día más para arriba vale lo voy a y bueno es que mira cómo estaba y todo esta semana vale que es como de algodón no es de fe el pan y pirino y nada es como es como de algodón es súper elástica vale yo la tengo en gris la reclada y la verdad es que me funciona súper bien la va súper bien seca muy bien y en invierno yo tengo una rosa como de celpa la gris clarita como ésta y he visto ésta de 1.35 mi cama y en vez de 8 euros estaba y estaba a cuatro euros mirad y por cuatro euros por supuesto porque me la he traído únicamente porque me viene muy bien para el juego de cama que tengo puesto ahora como dije el otro día el gris no lo quité ya lo vuelvo a poner otra vez porque en invierno ahora tengo dos el blanco y ese el gris es muy calentito pues este gris de fondo o sea no es gris es azulón gris beige tiene varios tonos y creo que esta más que era de quedar súper bien por cuatro euros así que estoy encantada estaban también las fundas de almohada sin embargo en las fundas de almohada de este tejido no me gustan yo tengo unas que son son de este tejido en no sé si eran en grises o en azules y no se queda bien la almohada como que se queda muy bofona no me gusta entonces pero para que quien la tenga y le guste que sepáis que tener la funda de almohada en este color estaban y en azul creo también de este tejido también a cuatro euros creo el el pack o sea que fenomenal después de eso he cogido tengo dos bolsas aquí no quiero sacar lo que no quiero enseñar ya están cantando y no hay nada más otra esta cosa más sí bueno hay una cosa que está súper normal pero es que me encantó no sé si recordáis que os hablé de una braguita el último haul que hice de primar os hablé de unas braguitas bueno pues no eran el juego del sujetador como me había dicho a mi la chica sino que era un pack de tres y estaría suelta por allí bueno pues son estas y he encontrado el pack completo lo había en varios tonos varios colores y la he encontrado digo bueno esta es la mía porque en vez de una me traído tres me encanta porque es que la braga es una monería mirad es esta la voy a quitar de aquí para poder enseñaros la mejor a ver si no me las cargo ahí con esto como tienes el encaje te lo puedes cargar mirad esta es la braguita jodín esta es la braguita en este color que yo vi el otro día mirad que cosa tan mona esta es la parte de bueno esta es la parte de adelante es encaje todo esta es la parte de adelante no es culo vale tampoco brasileña es como una braguita pero como cortita digamos no pero es que si supierais el tejido que tiene bueno esto es elástico 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 yo me he traído la talla m porque la roja el tanga rojo que me traje de primo de primar el otro día me está no es que me esté grande pero me queda ahí sueltecillo ya he cogido la talla m vale pero es que me parece una braga súper bonita a mí me encantan ya sabéis la braguita de encaje los soltadores es como un gris humo como yo os conté precioso y viene el gris el blanco que te queda bien lo enseño así para no son pelas el blanco que no es blanco es como un crudito que viene bien con todo y un celestito que con un sujetador beige y un sujetador blanco también queda buenísima no tengo que llevar a la plaga celeste ninguna es que el encaje es buenísima además que tiene una una textura y una y súper elástico mirad tienen que ser esas fracas comodísimas como que nada más que termine el vídeo me las voy a probar y como me gusten y esté cómoda voy a comprarme por lo menos dos paquetes más me han salido mi talla que me traído la talla la vía en la l en la xl vale y en la s y se llaman brasilias y se supone son brasileña me traído de la 42 la 40 a la 42 la talla m la talla m vale y me ha salido por 7 euros así que estoy como me estén bien ya os digo que voy a estar de mañana por cierto bueno yo supongo que yo lo habéis visto en un blog que me he quedado sin moto un coñazo ahora a donde vaya te pico en coche o en autobús hasta que no cobre lo del accidente y a ver si me puedo comprar una motilla no ha peinado que estaba yo loca con mi moto ya lo sabéis pero bueno pero sabéis que me he enterado esta mañana que es que me da igual o sea no me da igual pero después de lo que me pasó con rafa las cosas materiales para mí no tienen importancia es que me da lo mismo me da lo mismo si cobra dos días más tarde si cobra dos días antes es que me da lo mismo la moto se ha roto a tomar viento yo lo que quiero es que mi hijo esté sano y mi marido también por favor que yo pensé que ese día se me iba la vida vuelvo a daros muchísimas gracias por tanto que habéis preocupado tantos mensajes que me mandáis y me seguís mandando por los vídeos muchísimas gracias de verdad os lo agradezco pero él está sano que es lo que yo quiero lo demás a volar que la vida son dos días bueno mis gradas buenísimas las grises también la roja rafa le gustaron bastante y este vídeo cortito en caballero que yo he escuchado mucho a motarrosa chanel y a otras y a otras chicas de aquí de los canales que compran mucha ropa tanto en la sección de niños y son bajitas son pequeñitas como la sección de caballero y entonces iba yo ya para la caja para pagar y tenían sudaderas puestas de caballero y tenían puesta una encima de otro con diferente pero tenían una una lila y una una fusa encima con los cordones de aquí liado una blanca con una pistacho encima unas sudaderas monísimas ya sabéis que yo tenía varias pero ya se me quedaron muy grande tenía una negra y una beige de extra y varios que valían casi 18 euros cada una 18 19 euros cada una y ahora valen esos 22 euros han subido creo y había unas sudaderas digo yo no ya llevo una para mí me la voy a probar en casa que no me queda bien mirad qué color tiene la sudadera y lo que me ha gustado es una sudadera fucsia del mismo color del pantalón que me traje el otro día de para deporte me encanta porque esto con un chaleco el con mi chaleco verde con él con el plumón beige claro con el plumón azul marino depende de lo que haga para ir al gimnasio a la menos porque bien la moto porque no voy en la moto pero bueno una sudadera normal y corriente con sus bolsillos aquí que a mí eso me encanta como las que yo tenía de extradivario las hay en todas las tallas sm x l 2 x l muchísima en pidiótico los colores lo había en azul klein en pistacho en beige en gris clarita en función y en blanca en un blanco roto también de todas las tallas había mogollón por lo menos hoy este vídeo lo que espera que vaya a ver los cinco seis días después pero había un mogollón de sudaderas en mogollón yo me he traído la talla s porque hace de caballero pues es una s vale y el precio estaban todas a 11 euros vale yo creo que me va a quedar súper bien ya sabéis que yo a mí estos tonos es que me queda igual los fríos de los cálidos increíble una seguidora me ha hablado esta mañana y dice estrella no te he visto con el mono verde que por cierto lo descambié no sé si lo contaré ya en un bloco lo cuento aquí lo descambió porque era demasiado corto el pantalón para ponerle plumas me parecía ya excesivo el terciopelo con plumas y así que te cuadra que nada más que lo tengas que utilizar en una fiesta con tantas plumas me iban a costar más caro el pollo que el perro como se dice aquí las plumas más caras que el mono así que en el pantalón siempre están arreglando pero él el mono verde lo descambié por el vestido que os enseñé total que eso ya lo he dicho antes y bueno que me dice qué bonito te queda el verde es un color frío esto es un color frío también pero sin embargo el rojo el amarillo el naranja son colores cálidos también me quedan súper bien o sea yo con los tonos fríos me veo bastante bien es casi igual que el color de la luz que llevo es un poquito más bugambilla pero bueno me encanta por 11 euros es que me encanta para traerte me está a punto de traerme otra azul klein pero yo mirando por la ropa que tengo de deporte me queda está súper bien y la lila era preciosa un lila así color berenjena muy bonita todo sea cuando vaya dentro de dos tres días me traiga otra porque por 11 euros ya me diréis me encanta a ver qué tal me queda que ya me lo veréis en un outfit de instagram vale y lo que he flipado que he triunfado os acordáis los cojines como el curso de otro día bueno pues ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar este de verdad ya para verano para antetiempo como sea por estos que es que los he visto y digo de qué cojines más bonito de hecho se lo manda una seguidora mía de san sebastián a elena porque habíamos estado en esta mañana por whatsapp ella me llama mucho me pregunta por rafa por mi niño ella enfermera elena te quiero cariño desde aquí no nos conocemos persona pero y casi igual es un encanto le hace mucha ilusión y me ha dicho nena porque estoy pendiente de que quiero unos cojines me hacen falta un cojines en color b y tal y yo he visto un cojines muy bonito como os enseñé estoy en un blog que son como de burrito en beige preciosos y valen ocho y ropa de uno que está genial con el relleno y todo vale y pasa y pasa y en total le manda fotos y dicho mira nena lo que hay en primera hora por si a tu en tu tierra lo hay que lo vaya a ver hay gracias bueno y ahora paso con las otras zonas y digo ay que es cojines digo bueno me encanta es que me los llevaría lo mismo los miro el precio digo ah pues mira ocho euros también genial mira esto queda perfecto con estos tonos a mí me imagina las texturas me encanta porque cambia la textura bueno me flipa es que me flipa el cojín digo que van a ocho euros cada uno no son y que llegando es que me pongo lo que sea para grabar porque los que lo pone ya el ansevio me puede el ansevio viva me puede me he traído los dos cojines y de ocho euros cada uno me han salido a cuatro euros cada uno o sea que por ocho euros me traído los dos cojines con su relleno eh cuidado con el relleno y todo bueno estoy no de crédito estoy flipando me encantan ahora os enseño las fotos un vídeo cortito cuando los coloco en el sofá ver cómo quedan por supuesto van a quedar mucho más chulos este que este que este cojín a mí me gusta también porque súper confortable para la cabeza y tales lo mismo lo pongo en la cama pero es que yo mi cama la hago como Rafa duerme de día entonces va a quedar súper bien este con el verde bueno van a quedar monísimos los cojines súper cariñositos porque por ejemplo cuando te vas a echar el sofá para no estropear el pelo le das la vuelta y lo pones por esto que es súper suavito como terciopelo y me parecen una pasada lo malo esto es lavarlo que después se queda rugosillo lo mismo lo lavamanos o le doy la vuelta al cojín no me he fijado si tiene cremallera eso es un fallo mío así tiene entonces nada es que ya me diré cuatro global el relleno del cojín mirad esto yo lo quito si sabéis alguna cómo se lava esto decídmelo sino que yo lo quitaré el relleno cuando te grabas le doy la vuelta con los pelos por dentro para que no sé y le meteré una pelota o algo para que no se apelmace el pelo pero bueno este color como es color mierdejilla como decía mi madre como dice mi madre esto tapa mucho la suciedad así que se lo lavaré bien bueno a ver si me encanta no vaya a ir y ahora cuando ya me despida os voy a enseñar cómo quedan puestos en el sofá vale así que nada mi estrella ha sido un vídeo cortito no sé yo sé que os gustan los vídeos de media hora no sé pero no siempre encuentro cosas que me hagan falta mi estrella no pues está comprando ropa y cosas toda la vida siempre toda la semana para sacar los vídeos y holy cosa imposible así que bueno un vídeo cortito con poquitos productos pero que están en tienda que los podéis encontrar incluso creo que voy a cambiar este vídeo voy a poner antes que el siguiente pero o sea que el que ya viene este sábado vale hoy es lunes entonces el que viene este sábado también son cosas son chollos también de primar bueno pues que os digo si tenéis la suerte de encontrarlos los mismos pues tenéis la suerte y si no yo os digo lo que hay en el de málaga y lo que he encontrado hoy vale nada más mi estrella muchísimas gracias como siempre por verme por dedicarme un ratito el canal va subiendo muy bien estoy súper contenta y bueno y súper contenta de estar aquí con vosotras otra vez compartiendo cosas compartiendo felicidades compartiendo que soy muchas de vosotras que me hablan y me dice que os aportó tranquilidad por mi forma de hablar mucho tranquilidad no os puedo aportar porque yo soy muy bullista hablando no sé lo que lo bueno poco que os puedo aportar yo encantadísima y bueno pues nada más mi estrella como siempre pues nos vemos en el siguiente vídeo y muchísimas gracias y que paséis muy bien bueno no sé si acordáis como estaba si no pues os podéis pasar por el otro vídeo para verlo como como quedaba con el cojines beige y bueno o sea con los claritos y ahora pues queda así el sofá me gusta bastante más la verdad que queda como más como más estiloso con los pelillos no creo yo que queda ya me quita también los redondos beige claritos ya son muchos cojines para el sofá y la verdad es que me gusta bastante como queda mira esta es la sudadera me queda estrechita al cuerpo no me importa porque yo cuando voy al gimnasio lo que llevo es una camiseta metilantes debajo y así me abriga incluso más bueno me parece monísima por 11 euros la de esta no creo o sea no es que yo sé que hay gente que le encantan estas cosas súper grandes pero a mí no a mí me gustan así al cuerpo creo que me veo más favorecida si tienes que poner un abrigo o algo encima también queda muy chula y está claro que me la quedo porque me queda súper bueno la fraga no me la voy a probar 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 Gracias por ver el video